Y PURGA UNA MUSIC RECORD De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito, pero si busca me defiendo Vetiéndole cale a los gringos y a todos los clientes, los tengo contentos Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, y aunque de morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me he importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno Y así suena su compa, Valentio Bando En el Z ya me han quemado, pero nada me ha comprobado Piensan que porque uno chambea, ya tiene el instinto por andar matando Desde la tía hasta San Diego, me mirarán en el refuego Mando saludos al cinco, al dos y al once, sin olvidar al viejo Y pa' presentarme, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Preferí las calles en vez de estudiarle, me gustó el refuego, que pueden contarme Todo lo he vivido, y aunque esté morrillo, pero bien curtido, tuve mis motivos La necesidad fue más grande que el miedo, nunca me he importado meterme en enredos Por clave yo soy el búho de Tijuana, pendiente de mi terreno